Quería preguntarle, bueno, lo primero de todo, que nos dé novedades sobre el plan de viaje, sobre las noticias que tiene usted del partido, si se va a jugar, si está en riesgo, si está en peligro. Eso es lo primero, que nos dé un poco de información de servicio usted, cómo ha preparado este partido. Y luego, obviamente, claro, hay que preguntarle si se toma... Es muy periodístico esto, hablar de final cuando quedan 20 o 20 partidos. Pero sí la importancia que le da este partido y lo bien que le puede haber venido, que la unidad B y la unidad C, que el otro día mencionan también en Yengla, a ver si la unidad da un paso adelante y consigue una victoria por fin en Liga. Bueno, a ver, la situación del partido no hay ninguna novedad en cuanto a que creamos que no se vaya a disputar el partido. Sí que ha habido una variación del viaje en cuanto a que nosotros estaba planificado en principio volar el mismo día de partido. A principio de semana la Liga aconsejó que se viajara el día antes. Se planificó así y ayer, creo que a última hora de la noche, se volvió a comunicar por parte de la Liga que era mejor que voláramos el mismo día. Por lo tanto, otra vez hemos cambiado el plan para volar el mismo día de partido, es decir, mañana por la mañana. Y en principio no hay ninguna otra novedad. Veremos cómo evoluciona todo, la climatología en concreto en Valladolid y veremos si hay algún peligro de que no se dispute el partido o no. Pero bueno, en estos momentos nosotros hemos preparado, hemos entrenado con normalidad y hemos preparado el partido con normalidad. La importancia del partido, pues toda. Para nosotros, finales, pues como tratamos de jugar o la sensación que tenemos es de jugar todos los días, por la importancia que tiene en la Copa del Rey, pues porque son realmente finales, si no te sacan de la competición. Y en lo que es la Liga, pues por la necesidad que arrastramos en los últimos partidos, sobre todo de puntos, pues todavía, pues eso, cada partido más importante y jugándola con esa necesidad. No sé, haciendo un resumen de todas tus preguntas, creo que me falta un poco contestar a lo del último partido, contento con el último partido, con el rendimiento del último partido. Ya lo dije después de ese partido copero, que para mí no había ni unidad A, B ni C, como comentas, sino que somos el equipo y el equipo va a jugar siempre, pues cada partido, con lo que se crea que en ese momento es lo idóneo. Y en este caso, pues los jugadores que actuaron, creo que empezaron muy bien, sobre todo tuvimos un muy buen comienzo, que encarriló el partido y luego, pues supimos manejarlo, creo que bastante bien. Ojalá nos sirva ese partido y ese resultado de estímulo para que en la Liga también, pues consigamos mejores resultados. Es el turno del desmarque Valencia, David Calvet, cuando quieras, David. Sí, hola, David. Hola. Un partido sobre Kangin Lee. Sí. Debido a la lesión de Gameiro y de las buenas sensaciones que está transmitiendo en los partidos y que es un jugador diferencial, porque no hay muchos como él, y ya que es el único en su posición, ¿crees que es el momento de que se asienten el once después de su buen entrenamiento? Bueno, yo creo que Kangin, a ver, ya dije en alguna otra rueda de prensa, no sé en cuál de ellas, pero que estaba contento, como está trabajando, entrenando y en los minutos que está jugando también, que es cierto que ha habido algún momento y cuando me preguntabais las razones por las que en algún momento no estaba o había jugado menos, os hacía referencia a que en algún periodo incluso no había sido posible ni convocarlo porque había estado con molestias y, bueno, pues al final cuando está disponible es un jugador más y cuando actúa, la verdad es que creo que está haciéndolo bien. Estoy contento con su rendimiento y que es cierto que ahora, pues por la sanción también de Gonzalo, que es un jugador que también está actuando últimamente más en posición de delantero con la lesión de Kevin Gameiro, pues hay más espacio y más oportunidades para jugar y estoy seguro que cuando juegue lo va a hacer bien, seguro. Es el turno de Nostra Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La semana pasada dijo que tras la derrota contra Granada el vestuario estaba jodido, pero mostraba actitud. Algo parecido, algo parecido, dije, ¿no? ¿Cómo está el vestuario esta semana atrás, haber conseguido una victoria? Bueno, el hacer referencia, cuando me preguntabais en las ruedas de prensa posterior al partido, pues en ese momento, os hago referencia a realmente cómo estaba en ese momento. Era una derrota, os decía que en ese momento creo que mis palabras eran que el vestuario estaba en ese momento roto, decepcionado, bueno, pues lógico, después de un partido en el que veíamos esa necesidad, esa posibilidad de ganar y que no lo conseguimos. Pues después de una victoria, pues un poco el sentimiento es el contrario, el de la alegría por ganar, la alegría por seguir en una competición en la que nos ilusiona el seguir compitiendo. Y bueno, son sentimientos pospartido que creo que son lógicos y luego volvemos un poco a un sentimiento ya del día a día, de la preparación del siguiente partido, que ahí sí que considero que con mejores o peores resultados siempre se ha mantenido un ánimo y unas ganas sobre todo de trabajar y de preparar el siguiente partido, pues muy altas. Y seguimos yo creo que en esa dinámica, ojalá, espero que eso nos ayude a conseguir mejores resultados. Es el turno de Blanquinegres, Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el estado físico de Uro de Rasis y si está para jugar 90 minutos. A ver, Uros, es cierto, bueno, ya conocéis un poco todo el proceso que lleva y te puedo decir que creo que está haciendo un esfuerzo por volver a una dinámica normal con el equipo, que está entrenando con normalidad, que el otro día le vimos jugar en el partido de Copa y que lleva bastantes minutos. No me atrevo a decirte realmente que esté con 100% de garantías para jugar un partido completo. No lo sé. Lo que sí veo es que tiene una gran predisposición a estar disponible y que cada día está trabajando, creo, y que está trabajando bien y que cada día se encuentra mejor. Entonces, bueno, creo que está cerca. Igual, si es necesario, pues también podría jugar 90 minutos. Pero bueno, su estado físico no depende de lo que nosotros creamos, sino de lo que, un poco, como vaya evolucionando el jugador. Es el turno de las provincias. Juan Carlos Valdecabres, cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primeros, saludar al entrenador, porque antes no tenía la oportunidad de estar aquí personalmente y felicitarse el año, tanto a Javier como a Javier, que lo tienes a tu derecha y más. Igualmente, gracias. Luego quería saber, actualmente, en este mercado de fichajes, ¿tu orden de prioridades ha variado respecto a unas fechas o sigue siendo el mismo? ¿La posición de central es la que creemos que es la más urgente o ha variado? Sí. ¿Cómo está el estado físico decir ese cuánto le falta? Bueno, Jasper va evolucionando favorablemente. Ya sale al campo y va haciendo, dentro de sus posibilidades, todos los ejercicios. Y creo que lleva una buena progresión. Bueno, el tiempo, pues no me atrevo a decírtelo, la verdad. Porque puede haber variación en este tiempo. Todavía te puedo decir que a corto plazo no va a estar disponible. Y que, por otro lado, en cuanto a los fichajes, pues bueno, poco tengo que decir, la verdad. Sí que, por contestar un poco a tu pregunta, el decir que lo que ya dije en su tiempo es en lo que me mantengo. Las prioridades en cuanto a necesidades del equipo no han variado en absoluto y que, bueno, poco más puedo decir, la verdad. Es el turno de Apum Media, Chimo Tamarí, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno. Bueno, aprovecho, continúo con la cuestión de Baile Cabres. El tema de fichajes, ¿podría ser Sibile ese central que andas buscando y que no te han traído? ¿No puedes pescar en el periodo? Bueno, yo lo que hago es trabajar con los jugadores que disponemos y en estos momentos, Kevin, el otro día en el partido de Copa, pues era una posición en la que realmente se necesitaba un jugador y venimos trabajando con él ya desde días atrás y creo que era la mejor opción. Trabajo con los jugador, no sé si dentro de un mes va a seguir teniendo las mismas oportunidades o no, dependerá realmente de la confección de plantilla. Lo que sí puedo decir es que trabajo con los jugadores que tengo como si fuera la plantilla de la que voy a disponer toda la temporada. Luego ya veremos qué sucede. Pero mi mentalidad y un poco mi enfoque en el día a día es ir trabajando con jugadores en estos momentos que pertenecen a Mestalla, que entrenan con nosotros algunos días y que muchos de ellos estamos necesitándolos en este caso en algunos partidos de Copa o también en algunos de Liga. Son la plantilla que tengo y con la que vamos a trabajar hasta el final. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva Folgado, cuando quiera. Salva. ¿Qué tal, enterador? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría… Le voy a hacer dos preguntas. La primera, sí, evidentemente no quiero que entre en nombres, pero sí, en materia de fichajes y después de la reunión que mantuvo la semana pasada o en las últimas horas, ¿usted detecta algún tipo de novedad que pueda haberse producido y que suponga que en breve le pueda dar a usted algún futbolista para la plantilla? Y la siguiente es que nos hable un poco del rival y del Valladolid. Gracias. Bueno, pues te contesto rápido. La primera no lo sé y con referencia a la segunda, pues a ver, considero el Valladolid un equipo que viene haciendo ya los últimos años con el mismo entrenador las cosas muy bien. Un equipo muy constante, muy sólido, muy bien trabajado. Es cierto que ha tenido últimamente alguna variación táctica, en concreto también en el último partido, que puede hacer variar un poco su sistema de juego de dos puntas a jugar solo con uno, pero bueno, los conceptos de juego y un poco el estilo de juego ya muy marcado y muy reconocido. Y bueno, un equipo siempre exigente. A esto le añadimos también unas condiciones climatológicas un poco más difíciles para los dos equipos, más duras en cuanto al frío y veremos a ver cómo evoluciona el terreno de juego. Pero bueno, con todas estas circunstancias en torno al partido, pues nosotros muy concienciados y convencidos de que es nuestro partido. El turno de Cadena Cope, Rafa Villarejo. Cuando quieras, Rafa. Sí, hola, ministro. Buenos días. Buenos días. Bueno, esto es interpretación. No sé si estaría equivocado o no, pero igual que el otro día tenía la sensación, cuando le preguntábamos por fichajes, de que había cierto optimismo en sus palabras, sobre todo después de la reunión con el presidente, hoy le noto totalmente lo contrario. Vuelve a ser tajante, prevén sus respuestas, vuelve al escenario de no lo sé, con lo cual traduzco que vuelve a estar otra vez completamente apartado, sin noticias desde la dirección deportiva, sin noticias desde la cúpula del club respecto al mercado. Estamos a día 9, avanza el mercado y es cierto que no hay movimientos. Intuyo que a usted le valdría que llegase en el día 31 y sobre la campana a las 12 de la noche. No sé, insisto, igual es interpretación, pero le noto un poco más decepcionado en el sentido de fichajes que su última comparecencia de prensa, no sé a qué se debe y si es correcta esta interpretación, pero es lo que traduzco de su respuesta. Gracias. Bueno, como bien dices, pues eso, es una interpretación un poco libre de cada uno, me limito un poco a contestar y a ser todo lo sincero que puedo ser. Es decir, se me pregunta cómo está una situación y no hay mejor respuesta que decir que no lo sé, realmente no sé en qué punto están todas las posibles negociaciones de posibles fichajes, no lo sé. Entonces, bueno, no sé, poco tengo, poco, es que no puedo decirte nada más al respecto, la verdad. No es que no quiera hablar de decirte nada más, pero es que no, al respecto no es que sea ni positivo ni negativo, es decir, la situación es esa y poco más tengo que decir. ¿El director deportivo a usted no le habla de fichajes? Bueno, yo con el director deportivo lo veo todos los días, pero como yo simplemente le transmito lo que os transmito a vosotros y he transmitido al club en muchas ocasiones las necesidades que se tiene y ellos trabajarán el mercado. De momento ya veis que no hay ningún jugador y yo no he hablado recientemente de ningún jugador en concreto, la verdad. ¿Es el turno de Diario As, Nacho Sánchez, cuando quieras, Nacho? Sí, hola, hola, Fabio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, volviendo un poco a la dinámica del partido de mañana, el clima, la trascendencia del mismo, las dos preguntas rápidas. La primera es, si usted, más allá de la información que tiene, si usted está preocupado de que no se pueda disputar, porque, por ejemplo, esta mañana el Valladolid no ha podido entrenar por la nieve que había en Torrilla, si le preocupa un poco el partido y luego la segunda. Usted ha transmitido, y en más de una ocasión lo dice, que es verdad que cada partido lo ven como una final, pero es verdad que el encuentro de mañana, no sé si es un todo o nada, pero es cierto que si el Valencia pierde puede caer perfectamente a los puestos de descenso. ¿De cara a ese partido es mejor, como lo que para usted? ¿Como un partido más es una final más o le da quizá mayor trascendencia dada la situación en la tabla? Es que decir que le doy más importancia o más trascendencia creo que quita importancia a los partidos que hemos jugado antes, y no es verdad. Y decir que lo preparamos de la misma manera, pues tampoco creo que sea correcto, porque es el próximo partido y es el más importante y es el que le deberíamos dar más importancia que ninguno. Por lo tanto, te diría que le damos mucha importancia porque es el siguiente y porque realmente creemos que necesitamos esos puntos. Y como dices, pues la situación en la tabla que tenemos, pues nos puede todavía, se puede comprometer mucho más. Entonces, preparamos con toda la ilusión del mundo pensando que es realmente el partido que tenemos que ganar, pero al igual también te diría, y siendo sincero, que de la misma manera hemos preparado los anteriores. O sea, no ha habido un menor interés en sacar los partidos anteriores o no hemos sido conscientes de la importancia de los puntos anteriores. No lo hemos hecho, es cierto. Pero bueno, vamos a ver si en esta ocasión, como bien dices, en Pucela, en una tierra en la que conozco bien, que estuve dos años como jugador y ya sé las condiciones climatológicas que nos esperan. Cerramos con Diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes, Mister. Buenas tardes. Antes de que me hagas la pregunta, que he tenido la ocasión de escucharte cuando estabais al micro antes de hablar, que estoy aquí para que me preguntes una, dos o tres, o las preguntas, porque como te quejabas de que eras de los últimos, pues mira, tienes el derecho o la oportunidad de preguntarme lo que quieras. Pero es que es muy difícil porque mis compañeros preguntan también, que claro, pues ya no merecen casi opciones. Bueno, pues por eso te digo. Vamos a ver si acertamos con la pregunta. Vale, de acuerdo. El entrenador del Valladolid dijo ayer en la rueda de prensa, dijo esto, yo creo que lo dijo como algo positivo, dijo, el Valencia está dormido, pero va a despertar en cualquier momento, esperamos que no sea aquí. Yo entiendo que usted quiere que despierte en Pucela, pero yo no sé si la gestión que usted le pondría a que el Valencia sea estar dormido o no, porque yo creo que usted intenta poner el despertador desde septiembre. Bueno, yo más que dormido diría que estamos heridos, que estamos sufriendo, que más que estamos luchando en esta situación frente a la adversidad, también de los resultados de nuestra situación, pero yo no diría que estamos dormidos, porque sí que considero que hay una gran actitud, una gran voluntad y un trabajo diario realmente de mucho esfuerzo. Luego, como digo, pues bueno, las cosas pueden salir un poco mejor o peor.